Muy buenas a todos, soy Carmelo y estamos en Rainbow Shit Y hoy amigos tenemos la guía de Sledge Un operador que personalmente me encanta Vale, puedo decir que es mi main, puede ser Pero mirad esta cara, como voy a ser nada de este señor Mirad este, pero amigo, tremenda almendra que me lleva el amigo Vale, personalmente no es que me guste demasiado esa careta o esa máscara o ese accesorio de cabeza Pero es que amigos, uno de los primeros personajes que está en el juego literalmente no tiene nada decente Amigos, vaya castaña de accesorio que tiene Pero bueno amigos, dejemos eso a un lado Vamos a ir con Sledge y estas ideas Obviamente antes de empezar agradecería un buen ratito de 4.000 likes Todo el mundo que esté viendo este vídeo a dar un buen like desde ya Vale, es un personaje que está hecho por y para abrir cosas Es un personaje todoterreno, un 4x4 Ya que tanto su armamento, su salud, blindaje, bueno como queráis llamarlo Y su realidad que dice así Martillo demoledor, uso martillo de demolición para abrirse paso a través de superficies que puedan destruirse Como por ejemplo, paredes, suelos, trampillas y reforzar prácticamente todo lo que sea destructible Este tío lo abrirá Y de manera bastante eficiente Para hacer un resumen muy rápido de lo que hace Viendo ya un poquito así un resumen sueldad Lo que hace es, o para lo que está mejor dicho diseñado Es para abrir suelos de los defensores Vale, justamente es un personaje hecho para abrir los techos de los defensores Vale, cuando los defensores están en la planta de abajo Este personaje lo que hace, lo que debería hacer Es destruir todo el techo posible para así poder pillar desprevenido a los enemigos Porque una de las grandes cosas de este juego llamado Rainbow Siege Es la verticalidad Y hay que jugar con ella, es decir, jugar de arriba a abajo Amigos, si no me conocíais, mi nombre es Carmelo Y en fin, vamos a empezar con la guía de Sledge ¿Qué armamento tiene actualmente Sledge? Pues bien, aparte del martillo que en este caso es suelidad Creo que puede pegar unos 25 o 30 martillazos Si no recuerdo mal, vale gente Tenemos como veis la M590A1 Que es la escopeta de los As La verdad que es un pedazo de escopeta Y la L75A2 Vale, esto como principal ¿Qué podemos ponerle? Personalmente lo que recomendaría para justamente este arma Sería la mira, la que os dé la gana gente Esto, a ver, esto es algo que va a depender de vosotros El tema de lo que más os guste Pero el láser casi siempre se pone ¿Vale? ¿En qué situaciones es bueno poner el láser? En pistolas y en escopetas Pero no en todas las escopetas Por ejemplo, hay personajes como por ejemplo Buck, que si tú le pones el silencedor a su arma principal Como su habilidad es la escopeta La escopeta, al tener el láser Lo que hace es ser más precisa al disparar ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces abre menos Porque tiene mucho menos dispersión Aquí gente, da igual Aquí vamos a utilizar la escopeta para matar ¿Por qué? Porque para abrir ya tenemos el martillo Igualmente esta sería la configuración En este caso, en la L85 Yo tengo puesto la 1.5 Estas son las miras que tenemos actualmente ¿Vale? Por cierto, muchos de los clips que tenía grabados Con este personaje para hacer la guía Tuve que descartarlos Porque antiguamente teníamos la 2.5 Pero bueno, ya no es así ¿Vale? Tenemos la 1.5 De cañón Actualmente ya sabéis que el meta Son los silenciadores Por el hecho de que como veis El silenciador ya no te reduce el daño en el arma Pero si se os va el arma En caso de que no sepáis controlarla del todo bien Deberíais ponerle un reductor de fogonazo ¿Vale? Porque el reductor de fogonazo lo que hace es Reducir el retroceso vertical Es decir, justamente hacia arriba Por el contrario tendríamos el compensador Que reduce el retroceso hacia los lados Pero bueno, esto ya es a gusto ¿Vale? Yo si no, recomiendo de primeras el silenciador Que si te va el arma Le pones el reductor Y poco más Empuñadura tiene tanto la vertical Como la empuñadura en ángulo ¿Para qué sirve cada una? Empuñadura vertical Te ayuda a reducir el retroceso vertical Y la empuñadura en ángulo Te ayuda a apuntar mucho más rápido Recomiendo la empuñadura en ángulo Por el hecho de que Amigos, este personaje es un support Aunque realmente no ¿Vale? Este personaje es un entry fragger como tal Aunque su función es ayudar al equipo Rompiendo los techos Suele ser el primer personaje Que se mete de cabeza por el enemigo ¿Vale? Para limpiar la habitación Para todo ese tipo de funciones Y láser, por supuesto Volviendo a esto No, ¿vale? No es porque es láser Que te descubren Como pistola tenemos la P226 Recomendaciones Gente, el que queráis ¿Vale? El silenciador está bastante bien Freno boca Tened en cuenta que las pistolas de normal No tienen retroceso Así que si te caes para el silenciador Más que perfecto Láser siempre ¿Por qué? Gente, ¿En qué momento sacamos las pistolas? En el momento que nos quedamos sin balas En el arma principal ¿Qué ocurre cuando estamos sacando el arma secundaria? Que estamos a punto de morir Porque estamos en peligro Por tanto Lo mejor es el láser ¿Por qué? Porque ayuda a tener más precisión Cuando disparas desde la cadera Es decir, cuando disparas sin apuntar Y gente Para terminar con el equipamiento Tenemos tanto granadas Tenemos flases Y tenemos granadas pen De normal Lo más normal va a ser utilizar Las granadas de fragmentación Las granadas frag ¿Por qué? Porque es un personaje hecho para Como ya hemos dicho Romper suelos En este caso De los techos de los enemigos Pero también para sacar enemigos De sus posiciones Justamente tirándole granadas desde abajo Por eso lo más adecuado Son las granadas Igualmente Si queréis las otras dos Vale Pero está hecho para que sea utilizado Con granadas de fragmentación Una de las cosas Que nunca entenderé de este personaje Es Aquí pone que es dificultad de uno La dificultad de gente Es algo totalmente absurdo ¿Por qué? Porque este personaje Es necesario que lo utilice alguien Que se sepa los mapas ¿El por qué? Porque para tú romper justamente El techo De donde esté el enemigo Deberás saber Donde tienes que romper exactamente ¿Por qué? Porque si tú empiezas a romper Todo el techo El enemigo se va a dar cuenta Y obviamente Lo que va a hacer después de eso Es que se va a cambiar de posición ¿Vale? Gente voy a deciros Unos cuantos truquillos Con este personaje En que bueno No tiene demasiada ciencia Este personaje ¿Vale? Su función como tal Ya lo he comentado Es justamente romper los suelos Romper techos Bueno a ver Romper techos no Porque romper tesoría Hace arriba ¿Vale? Como veis justamente Aquí abajo a la derecha Tenéis todo Y por cierto Esto rompe tanto barricadas Rompe tanto suelos rompibles Rompe tanto paredes rompibles Rompe trampillas rompibles Rompe escudos Rompe habilidades de operadores Como por ejemplo Los melusi Cámaras de maestro Esto prácticamente rompe Todo lo que sea destructible ¿Vale? Como veis En el momento que nosotros rompamos Esto romperá en un cuadrado Si lo hacemos agachados Podremos pasar por aquí ¿Vale? Como estáis viendo Es decir pasar sin saltar Si rompemos justamente Como habéis visto de pie Tendremos que saltar Lo más recomendable siempre Es hacerlo agachado ¿Vale? ¿El por qué? Porque como habéis visto Así tenemos que saltar Y estamos unos minisegundos En el aire Los cuales somos bastante vulnerables Gente vamos a hacer un ejemplo De como sería hacer La función de este personaje Vale pero vamos a suponer Que están las bombas debajo Lo que tenemos que hacer Sería como veis Están estas bombas Y justamente Sería justamente romper Los suelos ¿Para qué? Para ver todos los enemigos ¿Vale? Que deberían estar campeando Por toda esta posición ¿Vale? Como veis Una de las cosas que se pueden hacer A ver tenemos dos opciones Una de dos O rompemos Hemos rompido todo ¿Vale? Hemos rompido todo el T Todo el suelo de T Como está Más gente por aquí Y luego ya nos ponemos a piquear Justamente lo que hemos roto O de primeras Lo que hacemos es Rompemos Y ha conseguido piqueamos ¿Vale? Tened una cosa en cuenta Uno de los grandes counters De este personaje Es tanto pulse ¿Por qué? Porque te puede ver con su sensor Como C4 Personajes con información Ya sea con cámaras Y etc ¿Vale? Por eso cuando hagáis La función de Sledge Y en este caso es la de abrir Todos los techos Tienes que tener en cuenta una cosa O puede crear C4 ¿Vale? Así que tampoco os quedéis mucho tiempo Rompiendo los techos Porque al 12 o 4 de abajo Podría mataros ¿Vale? Porque os he dicho al principio Que este es un personaje Que necesita ser utilizado Por alguien que sepa De mapas Porque como he dicho Ahora mismo Si me pongo para aquí a romper No sé que estoy rompiendo ¿Vale? Si no ves el mapa No sé que estoy rompiendo Ahora Si yo justamente sé Que cuando yo rompa esto Aquí me hace una puerta Y voy a poder cambiarla Si yo cuando rompa esto Sé que allí voy a tener otra puerta Lo que voy a poder hacer Es que en el momento Que yo rompa esto Pumba Rápidamente Pongo aquí a holdear Y empiezo a disparar Y puedo matar a alguien Por cierto ¿Qué es eso que viene por aquí? Eh tú Si tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga ese like Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Efectivamente Policía de likes Gente Háganle caso Por favor Háganle caso Retengo también likes ¿Vale? Vamos al lío Ve a enseñaros un ejemplo En partida ¿Vale? Por ejemplo Este personaje sirve Obviamente para rusiar ¿Vale? Ya que podéis sacar rápidamente Por razones A las puertas Y entrar A las paredes Así para ser mucho más rápido Trampillas Para juntar mucho más rápido Obviamente Como ya he comentado Sirve también Para romper todos los escudos Alambre Por ejemplo Alambres de normal Se rompen con dos culatazos Es decir Con dos golpes Cuerpo a cuerpo Con el martillo Como veis Solamente de un golpe Un ejemplo bastante claro En ese sentido ¿Por qué está hecho El personaje de Sledge? Como ya he dicho Para romper los techos Pero obviamente No solo para matar al enemigo Sino también para romper Todo su dispositivo Por ejemplo Estamos en mapita de consulados Vamos a dronear Todo esto por aquí Vamos a ver Que es lo que hay como tal Aquí abajo Vaya Está listo electrificado Vaya Tenemos aquí los bandits ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues lo que podemos hacer Es justamente romper los techos ¿Para qué? Para como veis Tener tanto Uno Dos Tres Bueno No le he dado Ahora sé que sí Tendríamos desde aquí La posibilidad de poder romper todo ¿Vale? Obviamente tanto Para romper las baterías Como para romper ADS En caso de que los vieras ADS de Jager Para romper cualquier cosilla Y para obviamente Ir a por el enemigo Otro truco bastante bueno Que en este caso de con Sledge Como sabéis Tiene granadas Estas granadas se pueden utilizar Para justamente Tirarlas al suelo Y justamente luego romper Ese techo ¿Para qué? Para que justamente Vamos a ver por aquí Sabemos que aquí se puede romper Hago toda vez Justamente todo esto Y lo que hago es que Como ya sabéis Sledge se utiliza Con granadas Uno de los trucos Que justamente vamos a hacer Por aquí Es un ejemplo ¿Vale? Como ya sabéis Nosotros cuando rompemos El techo Lo que pasa es que Obviamente el techo Se rompe Se quita ¿Qué ocurre si nosotros Tiramos justamente Una granada encima De ese techo Y luego rompemos ese techo Vamos a comprobarlo Justamente tiramos esto aquí Justamente rompemos por aquí ¿Qué es lo que ocurre con la granada? La granada cae Y lo que hace es En este caso Pues matarse a alguien Debajo al enemigo Bueno justamente vamos a verlo Esto está aquí Rompemos el techo Lo que hace la granada es caerse Es un buen baiteo Es una buena habilidad O una buena forma De matar a alguien De manera desprevenida ¿Vale? Como acabéis de ver Simplemente tiramos la granada Rompemos el techo Justo donde está la granada La granada se cae Y cae justo donde el enemigo Un truco bastante bueno Suelo funcionar bastante Obviamente si conocéis el mapa Y rompéis justo donde Tiene que romperse Otra función que tenemos Como he dicho justamente antes Obviamente como sabéis Para romper el escudo Está bien y perfecto Es el tema de las granadas Como ya habéis visto Se puede hacer tanto Para hacer ese pequeño truco De tiramos la granada Rompemos el suelo La granada cae Y mata o destruye Lo que hay allá de abajo Y otra es justamente para En lugar de hacia abajo Hacia arriba ¿Vale? Obviamente el martillo No va a hacer ninguna función Y esto es un poco más Una guía de granadas como tal Pero si nosotros Calentamos la granada En este caso la tenemos Presionada durante unos segundos Y luego la lanzamos Obviamente vamos a hacer Que explote cuando nosotros queramos ¿Vale? La granada tarda unos 4 segundos 4 segundos y algo en explotar ¿Vale? Nosotros sabemos que justamente Aquí arriba hay un enemigo ¿Vale? Igualmente vamos a ir arriba Para ver si es cierto ¿Vale? En este caso obviamente Lo he preparado ya tal y cual Pero bueno sabemos que en baño Hay una persona ¡Uh! Vaya Digamos que está con el drone de eco Lo que vamos a hacer es Lo pingueamos Obviamente con el pin amarillo Y sabemos que está en esta posición ¿Vale? Lo que tenemos que hacer Justamente ahora es Calentar esta granada ¿Vale? 1 2 En el momento que eso empieza a parpadear Ahí lo tendríamos Y se murió Así de sencillo ¿Vale? En este caso la hemos calentado Un poco menos ¿Vale? Podríamos haberla calentado un poquito más Pero bueno para que hagáis una idea ¿Vale? Tened en cuenta que si la calentáis demasiado La granada se explota en la mano ¿Vale? Otra cosa que os he comentado Es los contes Obviamente es vulnerable a todo ¿Vale? Porque no deja de ser Un personaje normal y corriente Con su salud normal Todo normal ¿Qué ocurre? Que al ser un personaje que está dedicado Está hecho para romper los techos De los defensores Los defensores lo que pueden hacer Es contrarrestarlo ¿Cómo? Pues obviamente Si estamos viendo que como defensor Sledge está rompiendo los techos En esta zona de aquí Lo que podemos hacer es justamente Matarlo con C4 ¿Vale? Vamos a asumir que está por aquí Tiramos justamente el C4 Esperamos Y aquí lo habíamos matado Es así de sencillo Por eso hay que tener mucho cuidado Cuando estemos con Sledge Y sepamos que hay C4 debajo ¿Vale? Porque al momento que nos quedemos Un ratillo quietos Y tengan información Podemos volar por los aires Es complicado ¿Vale? El tema de ser Sledge Por el hecho de que Tienes que tener mucho cuidado De que encima Cuando estás rompiendo suelos No te suban Hay que tener muy en cuenta Que cuando tú estás rompiendo Los techos de los defensores Los defensores pueden subirte O pueden venir los Romer A matarte Así que eso tenedlo muy en cuenta ¿Vale? Siempre que estéis rompiendo techos Cada dos o tres borrazos Si estéis mirando justamente Hacia abajo Cuando estéis rompiendo los techos Mirad de que no roten los defensores ¿Vale? Porque pueden ir justamente A por vosotros Por cierto Un combo bastante bueno Con Sledge Sería justamente con Fuce Porque en el momento Que Fuce pone sus cargas Tú puedes abrir los techos Y ver a los enemigos Mientras corren Huyendo de los Fuce O las bombas de racismo de Fuce Una vez dices a toda la teoría Vamos a ponerlo todo en práctica ¿Vale gente? Bueno nos hemos venido a una partida En la que bueno Casualmente no vamos a poder Poner mucho en práctica Porque es una segunda planta Como tal Pero bueno Vamos a ver que podemos hacer Igualmente siendo Sledge ¿Vale? A ver que nos ofrece este personaje Con esta variable Que en este caso tenemos Una segunda planta Primero Spawn Killers Mucho guito amigo Vale Nadie ¿Verdad amigo? Mucho guito aquí Vamos a ver que alguien Nos salga justamente Vale Lo que vamos a hacer Va a ser entrar desde la ventana De De baño Podríamos entrar En verdad ¿Eh? Va a estar aquí arriba ¿Verdad? Muy bien El fudo roto ¿No? Vale El fudo roto Perfecto Vale Vamos a entrar justamente De aquí gente Vale Tenemos uno en toro Mucho guito con toro Ven aquí ¿Verdad? Te estoy viendo Te estoy escuchando Amiga Vale 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 Vamos cortando Trampitas No hay más No hay más Te cubro amigo Te cubro Vale Vamos a cubrir la metra Vale Bueno Lo que vamos a hacer Justamente va a ser romper aquí Vale Así me gusta la ventana Justamente Vale Y justamente desde fuera Veníamos Como veis A ver Aquí hemos podido utilizar La función de Sledge Poco La verdad Solamente al final del todo Vale Esto obviamente hay que pensar rápido Para decir Oye ¿Dónde tenemos plantas? Esto no ha cerrado Abrimos justamente ahí Bueno La siguiente ronda Como si que es Bueno A ver si eligen otra planta Que no sea aquí Vale A ver si acaso Vale Pero bueno Vamos al siguiente amigos Atentos amigos Parkour Después de un ratazo Al fin amigos Por cierto Acabéis de ver ese clip En el que Bueno Un clip sin más Vale Que la gente ha atacado Súper rápido Ese va a ser la partida Que iba a ser muy buena Para esto Pero bueno Rompemos cámaras Uy Madre la puntería De la mierda Que tengo Mucho que por aquí Vale Vamos a ir directamente Hacia acá ¿Dónde están todo esto? Vale Están aquí abajo Vale Vamos hacia arriba pues No entran en la candada Vale Vamos hacia arriba Vale Vamos a entrar muy rápido Vamos a intentar sorprenderles Vale Vamos a entrar muy rápido Vale gente Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar Aquí tenemos los nuestros No vamos a hacer nada aquí Madre mía Los tendores Tú No he quitado aquí Vale Tranquilos Vale amigos Madre mía Todas las cosas Ok Epa Acabo de ver aquí uno Mucho ojito Hay que hacer todo Está rápido Vale gente Vale uno Mucho ojito Aquí tenemos que mantener Otro más Este está muerto ¿Verdad? Sí Mucho ojito Cuidado que no nos suban Epa Vale Muy buena Vale Lo dicho Hay que romper techitos Vale amigos A ver si el tío Nos ponemos a hay que plantar Con él A lo mejor dicho A curirle Vale Acabo de ver Acabo de ver Acabo de ver Está aquí conmigo Se ha ido para la rotación Tú Vale Se ha ido para la rotación Se ha ido para la rotación ¿Dónde estás amigo? No Nosotros seguimos rompiendo Si Se ha ido a saber dónde Tú igual has subido No te culo amigo Esa es la buena Tu patrón La tienda Aquí Hay que hacer más de la blog Para la bombita Para nosotros Podemos hacer todo Gente Perdona es que no Que no comete demasiado Y tal Pero lo he dicho Es complicado Realmente hacer todo esto Vale Muy buena compañero Muy buena Vale Ni tan mal Ya que tenemos toda la oportunidad Vamos a intentarlo Si no Habríamos acabado amigos Y por cierto Emociones Suerte de que este mapa No lo quitaran Porque realmente Lo habitan cada rato Este maldito mapa Pero bueno Me parece un mapa muy bueno Personalmente Pero bueno Es que tal Que todavía no No está acostumbrado y tal Pero es lo que hay amigos Vale Seguimos aquí Que no haya nada Un poquito que las no se engualva Es lo malo Hay una arriba ¿Qué haría? ¿Por qué sacar el cará de mi compi? Vale Son C4 Vale Vamos a picar de nuevo Vale Estamos muy abogados Vale Uno muerto Lo vamos a hacer complicado Pero bueno Así vais viviendo Que obviamente Pues los counters son gratis Impacto C4 Si amigo Me tiran de todo ¿Vale? Por eso hay que tener muy en cuenta Que obviamente Sí Por mí que no sepamos los mapas Y todo lo que tú quieras Los enemigos desde abajo Van tirarte de todo ¿Vale? Justamente como hemos visto Justo con pulse Amigos Vamos a decirnos justamente De esta guía Con un pedazo de like De parte vuestra Y en fin De la mía Pues obviamente Pediros que me digáis Que nueva guía queréis De los personajes Tanto alguna Que no haya hecha Que me quedan muy poquitos Personajes para hacer la guía O personajes que hace un tiempo Hice su guía Y que ahora mismo Están un poco desactualizadas Amigo Un placer Un beso En el siguiente vídeo Y te comas mejor Adiós Comparte amigo Comparte la guía Por supuesto Bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Pero dale Que te veo Te veo